hola chicos hola chicas que tal como estáis? aqui estamos en un nuevo video y estamos aqui en TROBI ah donde estoy? no me veo aqui estoy vamos a ir al demoradito? no vamos al intermedio ay no que estoy con el arqueo, momento please que esta no es la clase que yo uso siempre no tengo tan leveleado con el otro tampoco lo tengo tan leveleado me gusta mas por la velocidad el otro lo encuentro que es muy lento vamos a ir a este mundo y vamos a intentar ganarle algunos voces esperad que cargue esto que siempre esta asi ahi vamos a ver para donde? no hay ningun pinche voce vamos vamos a ir a planear plameo, plameo, plameo 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 a ver mi casa es bien suavemente horrible esto es.... esto no se para que sirve esto no se para que sirve no hay prai No sé para qué pinche sirve, espero que lo podáis dejar en los comentarios. Y chicos, este es mi primer video en este canal. Yo tenía otro canal, pero lo dejé atrás. Este va a ser el primer video en este canal. Tenemos un Gleam. El inventario, como lo veis, no es... El inventario lo tengo petadísimo. Tengo que crear un cofre o algo. Pero es que yo soy muy... Lo primero es que está en inglés el... Lo primero es que yo soy un mierda con el inglés. Sé bastante, pero no tanto. Y vamos a intentar buscar un boss. Pero es que verlo bien. Y aún hay muchos. Y este es un juego que está en fase beta. Es muy bueno. Por lo menos a mí me gusta. La expectativa, esto es como Cube World, con Minecraft. Pero es más kawaii. No me gusta este mucho más que Minecraft que Cube World. Porque Cube World. Cube World. Lo le la hace el día, la hace el día. La hace el día. La hace el día. Voy tope. Voy tope. Que uso la un tico en testigo. Voy tope. Voy tope. Oh, me dropea a leer. Es esto. Shadow no sé cuantito. Shadow no sé cuantito. Shadow no sé cuantito. Shadow no sé cuantito. Voy a cambiar esto Porque me gusta Como se ve así Pero esta pequeña molestia Pero me gusta esta botacha Que le vamos a hacer Me gusta bastante Esta pincheastia Esta pincheastia Bien Pero esta esta mas cerca Ay no se si esa es mi casa Era un mierda choban Era un mierda Ok macho Yo quería subir también Ok Ok Esto no se si es Esto no es Esto no es Pero al parecer vamos a ir a la otra Porque no se ni que coño es esto Ay hay una alma de estas raras Que son super buenas Que son super buenas Y son super segulentas Por lo menos para mi son super segulentas Que nada No es tan fácil Canseguirla Jódete Chabón Y Les voy a contar una anécdota Que me dio Muchísima Pero muchísima Me pena Yo ya no tengo esto para reponerlas Estas mierdas Y porque soy un enfermo Simplemente Porque he roto esta cosa Para moverla hacia otro lado Esta cosa que te servía para llenar la mierda Y se ha roto para siempre Y yo quedé como Vaya mierda Y dije No me la ha dado Ay que raro Que eso que me la iba a dar Y me he dicho Bueno Que se podrán grafiar Y jodidamente He estado como un mes Intentando grafiarla Nada A joder Como una semana Porque no juego Así como una semana Intentando grafiar Solamente Esta mierda Fue como un Fale Y ahora me veréis Corriendo ¿Por qué? ¿Por qué me tocáis los huevos? ¿Por qué? ¿Por qué me tocáis los huevos? ¿Por qué me tocáis los huevos? ¿Por qué sacáis los huevos? ¿Eres un solomillo? ¿Eres un solomillo? ¿Por qué estás solo para ti mismo? Ah pero que está el boss Coño ¿Y qué? Estoy de coña Y dije What the fuck Estoy peleando Otro me gano de mierda Pero jodidamente Es el boss Que me va a hacer Un pete Tu boss Que me va a dejar Una vida Que no te la crees Ni tú mismo Esa vida es como Joder 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 hermano Cualquiera que viene Se dice What the fuck Mira Te crees muy lloro Pues pila Ya estoy Yo estoy No matete Métete al portal Métete al portal Métete al portal Ya No Uy No 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 hijoputa No hijoputa No hijoputa No hijoputa No hijoputa Maldito lag No hijoputa Ay me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Ay que me muero Ay que me muero Bayo Ay que me muero Ay que me muero Ay que me muero Chabón Ay que me muero Soy más que muerto Chabón Pero por qué Yo ahora no sé Donde queda Esa puta mierda Pero bueno Que le vamos a Lleva de esos Putos bigotes Que no me sirven Ni parar Ni para Ni También está igual Y 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 ya me da igual Y bueno chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Yo hice un episodio Bien cortito Que no hemos alcanzado A hacer nada Pero era Para esto Para avisar Lo del nuevo canal Que es este Y que me ha Tengo una cara Bien Everyone new Y tengo Soy nivel 6 Ya por último Algo es algo Joder Y chicos Espero que os haya gustado Así que Es Dejar su like Comentar Y Dejar su like Si queréis Y el dislike Si no os ha gustado Pues Que no os guste Igual El dislike Igual duele Pero no Por Por nada más Que Porque No me gusta Que a la gente No le guste Lo que sube Así que chicos Nos vemos Hasta la próxima Otro capítulo De TROF Tal vez Y adiós Os quiero muchos Y no os olvidéis De ir al cine Adiós